Hasta los pequeños de Sar, para el famoso Pikachu, para el famoso Julio, aquí, para mi gente de San Felipo de Santiago, hoy nos acompaña la goma de Hidalgo, el famoso Paquito de Nix, adiós, y ahí con tuercas, para toda mi gente de Aculco, los cachivaches, ajá. Ya llegaron los esclaves, hasta para los primos reyes, dice, corre, que corre, vuela, que vuela, C4, a Venezuela, y dice, hasta para los dos gatos y su pandilla, niños de la noche, Juanito y Salahuaca, para el rey Leo Morris, ese mano lo dice, uno, dos y tres, toda la banda, los pequeños, Los pequeños, Jervés, ay, para Héctor y Salvador, ya ganaron los pequeños Gutiérrez, ajá, para las producciones Saldama, o con nosotros gracias, adiós, Como se llama dice Alza para la banda perrona Los malditos góndigos Esta noche los torneos 13 Para los torneos 13 Cabañas y van Toda la banda de Luca Para los pimpis Mi pasado fue triste Mi presente fue feliz Mi futuro no lo sé Mientras eso pasa Te amaré Para mi princesina Sonny Para su niño Mario Vamos a hacerse con nosotros Para los famosos toca toca Sonidos místicos Es el famoso tuercas Ay A TNPC dice Erejito Paranas en el Paya Reyes Toluca tiene organizaciones Para los diablos del Cristo Ahora que es de la colonia Lerdo Vamos a bailar dice Ya llegaron los graciosos blues Por ahí el ingeniero verde a cabina Adiós Ya llegó Michael Para sus reyes el saludo La pequeña Serguina y Saludita la Bella Esa noche del pizón Todos los angelitos Kingwood El poderoso Kingwood Luna, Pimpón y El Toño Todos los Vangos 3 y Los Trilogos Oye siempre organización Y para el famoso toca toca Sonidos místicos Organización García Todos los Luquiparranderos Adiós Ella es la princesa tanita Dice Llego mi niña La Coneja Eso si le pone Para Paco Leino y Los Chicos Locos Organización TBC Ya presenta el pequeño Ian La pequeña Mia Parecer que estuvimos en sus 15 años A la gente de Ayoculto A la gente de la Santa Cruz Ayotulco Hoy presente por el señor Jerónimo O la gente de Whisky Luca Oye siempre Sinsoción Caney A esa para Asguer la Gozadera Para el famoso Para el hermoso arroz Sonidos místicos O como siempre Paco y su niño Ay Organización García Ella es la princesa talibana Ajá Todos los bancos tres Carnalitos Ortiz Todos los trilocos y los polimorros André A todos los niños Sinsoción Caney Llego la banda de Antaño Los lunáticos de Temuaya Malvamoso Vamos a bailar Que es la princesa talibana La 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 Toda la banda de Antaño Bailar Ella como colimiana La 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 Dice Ajá Todos los insectos sin cerebro Vamos a bailar Dice Con mucho amor para la princesa Diana Hasta Texcoco Para Yair Todos los huesos del diablo Siempre con quien Adiós DJ Ángel Campos Padrino Sensación Caney Sensación Caney Ajá Esos se bailan sabrosos Sí señor Es emisoria de la talibana La princesa talibana Dice Sensación Caney Dice Ándale para los pequeños de Sars Los pequeños angelitos del pueblo Y dice Haz un subo para Para mi canal El Gato El Pepe Hasta Santiago Para mi canal El Gato El Pepe Ándale Bailar Ahí está para mi chamaco El Tuercas Y Yasmín Sensación Caney Esa noche disco La Rumba Dice 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 Agonísis se acaba la princesa de Anibana Y dice Y para ti Y para ti Y para ti Atrepecían para May Fuera Paola Y a las mañas Peipa Laira Chicas otra cosa Si señor Llegó la legión de Roca Niños Corazón de Metal Hasta para Marielsa Los Ángeles, California Se va Sensación Caney Ya se va El patrino Sensación Caney